Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá Chagala chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed 2 Y por lo que veo aquí, no nos toca más misiones que esta Que es la última mision que hay acá Que es una misión de sincronización, así que Vamos a hacerla ¡Etsio! Llegas justo a tiempo Hemos encontrado a Bernardo Baroncelli Buenas noticias Dime dónde está y yo me encargaré de él Ese es el problema, Lorenzo hizo que lo arrestaran hace días Cuando nos lo devolvieron de Constantinopla Pero ha escapado, creemos que está en algún lugar en San Gimignano Tranquil, yo intentaré encontrarlo ¿Esperas tener éxito donde todos los demás hemos fracasado? Tengo mis técnicos Se oscureció la pantalla ¿Qué lo es? O sea, no se echaba de la pantalla, pero como que juego de repente Ah, entonces... No, acércate, por favor Está aquí, ¿ok? O sea, muy... Muy... Aquí en este pueblo todavía siguen habiendo... Guardias normales Aquí tú eres el señor, ¿eh? Qué tonto soy ese tonto ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Muy bien... Vamos... No sé qué te ha molestado... No sé qué te ha molestado... Ah, no me dejan pasar claro, obviamente está ahí el chico. Todos estos son de alto nivel, supuestamente. Primero te quemaremos, después unas mutilaciones y por fin te colgaremos delante. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. ¿Qué tipo está ahí? Solo tengo que tomarle las cosas con calma. Él se aburrirá, se perderá, se distraerá. Lo matarán, todo saldrá bien. Y si él viene, si ocurre, seguire moviéndome, cambiando siempre de lugar. Aunque, aunque no es incómodo. ¿De cuándo dormir? ¿Dónde dormir? ¡Está aquí! ¡Socorro! Está allá. ¡El asesino! Se está yendo, se está yendo, así que tengo que ir. Pillarlo lo más rápido. ¡San Refresca! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Dónde están los malditos guardias! ¡Dónde están los malditos guardias! ¡No te hagas tan! ¡Aléjate de mí, asesino! ¡Fuera! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltalo! 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 ¡Tengo una esfera! No, nada. Entonces... Entonces tengo que borrar ya. Le tiré una hueá y no lo llega a matar a ti. Entonces tengo que borrar. Sabía que vendrías. ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia. Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan. Siento mucho haber tenido que hacerlo. Requiescante en pache. Siento mucho. No puede sentir nada. Creo que una persona que mata... Es capaz de hacer cualquier cosa. O sea... Por algo malo. Si mataste ya puedes hacer otra. Pueden haber más cosas que puedan suceder. No digo que sean malas las personas que matan. Pero... O sea... Son malas realmente. No puedo decir que son malas. No puedo decir que son malas. Tienen una estupidez que diga eso. Son malas. Pero... Aunque tengan un motivo o razones o circunstancias. Uno no puede tomar la vida de nadie. Eso es así. Eso es así. No voy a cambiar mi opinión ni cagando porque... Estaría mal si estoy diciendo que no está... Que está bien de que maten. No. No está bien. Definitivamente es un juego. Así que déjenlo ahí. Pero... Y es entretenido. Pero es un juego. O sea... Como... Ya lo puedo decir. No pueden... No pueden pensar de que es bueno matarla. Lo que no se puede hacer. No veo nada. Me hermoso. No puedo decir que los vamos... Pues cuando bailamos, yo se van a ir. J motivationalismo. Y se me mantendré con mis maquillotes esos motos. No son nombres. O sea... Si deして los лесos de cemento. Este tipo acá corre por ti, obviamente Ah, mierda, porque es bueno Está acá arriba Está algo por ahí No sé, la verdad es que es bueno Si lo vemos en base al juego Solo en base al juego Él tiene un motivo Por lo cual lo hace Y bueno, el motivo todos lo sabemos Porque estamos viendo el juego Pero el hecho es que en la vida real No puedes tener un motivo O sea, puedes tener un motivo Pero no quiere decir que sea bueno Si lo haga, la verdad Nunca lo haga Pero no es bueno Si no Bueno, digo, no confundamos un juego Con la vida real No quiero generar como Una mala impresión Y no solo por eso Sino por el hecho de que es malo Si refreno mi cuchilla el tiempo suficiente Para seguirle Me llevará con los demás templarios Tendré más nombres en la lista Tengo que seguir ese tipo Pero La forma más sencilla de seguirlo es Hay dos No os mováis ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde Lo me han visto De eso estoy seguro Tengo dos chicas Que están atrás mío Ahora no me han visto todavía Y no me tienen que ver Ahora el otro es Ahora el otro es como Un soldado Si me parece Perdura fresca de jornada El mejor manso está jornada Espero pagarle En este caso Porque necesito que me cure Ahora si quedan con los guardias Esos bardos van valen mierda Esos bardos van valen mierda Estoy muy cerca de ellos Estoy muy muy cerca de ellos Ahora van a entrar allá Y yo no tengo como entrar allá Se los dije Van a entrar allá No deberían ver más quietos del árbol Tu carta mencionaba a Venecia ¿Allí también hay templarios? No deberían ver más No debería tener el árbol Ahora allá sí que hay un guardia, o dos guardias Debería tirarme por atrás Parece un tipo muy bien armado Necesito esconderse de un hombre tan hábil Vienes ese de ahí, bien quietos Hay algo mortífero en él ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? ¿Dónde ha ido? No es lo que parece Conozco a ese hombre ¡Alto a la guardia! Casi me ven, bueno, por un poquito Lo siento, maestre Hice lo que pude Pero el asesino era demasiado fuerte Evidente Si no, los demás estarían aquí contigo A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici Es culpa de Francesco Su impaciencia lo volvió temerario Yo... intenté ser la voz de la razón Más bien la voz de la cobardía Mira quien habla, señor barbarigo Si nos hubieras enviado armas buenas En vez de esa basura que los venecianos llamaban Confiamos en tu familia Y nos recompensas con desidia e incompetencia Creo que quedan tres Ellos tres son, parece Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores Inventas excusas y nos insultas ¿Cómo crees que debo reaccionar? Oh, lo sé Tranquilo Yo sí Lo va a matar No... Por favor No... No, por favor ¿Qué? Quedan dos Puedo... Arreglarlo Te estás muriendo y no Perdóname No... Qué porquería Siento haberte dejado sin presa Tienen un montón de errores Asesino ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo Llevamos en esto más tiempo que tú Matadle ¿Me van a matar? No... Sé que sólo estáis cumpliendo órdenes Si me soltáis, os perdonaré la vida ¡Mira lo que dice! ¡Ah! ¡Ahhh! Ahora viene... Espérame... ¡Ohhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora recién voy a entrar Y ya no me quedan Y ya no me quedan Pero el dragón es más fácil Pero fíjense en todo lo que sirven las funciones Me salvaron la vida Quiero ver si es que estos tipos me dan cuchillos voladores Que también son muy útiles Y que no he tenido Ni siquiera lo hizo por plata Lo hizo por cuchillos Lo hizo por cuchillos Lo hizo por cuchillos Y ya no me quedan Y ya no me quedan Tengo que ir a comprar pociones Hablar con él Tengo dos formas de hablar con él Lo hizo por cuchillos Y ya no me quedan 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 Quedan dos No se que pueda Donde les voy a matar la verdad Pero ya esos dos Acabando con esos dos ya se acaba el Lassus inscrito Volvimos a A Florencia Voy a hacer esta No me acuerdo cuánta plata hay en las cajas En nuestra caja de dinero guardado Así que voy a tomar esta misión Acuérdense que el máximo Para guardar ahí por lo menos Son 25.000 Los Patsy están muertos Todos ellos Lo reconozco Jamás habría creído que llegaría a desear Tanto la muerte de otras personas Ni yo Hecho Hecho Gracias por la ayuda que me has prestado Para que mi sueño se prolongue un poco más El honor es mío, señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas A las que debo dar caza Y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia No La bella Venecia Si es así Debes acudir cuanto antes, Hecho Antes de que te vayas Tengo algo para ti Un regalo Esta capa te identifica como amigo de los Medici Cuando te la pongas Los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos Pero que conste Que no te brindará impunidad ante la ley Ya, o sea, me van a... Que la fortuna guíe tu hoja Entre comillas me van a... Van a hacer un poco de vista gorda Pero no 100% No, 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 no Ya, ni en Tuexca ni en Florencia Mientras que la lleve puesta O sea, en esas dos ciudades Que ya prácticamente acabé Necesitas que te atienda un Necesito que me atienda un médico Padre Ya está Vuelve cuando... Necesitas Necesito que me atienda un médico Bueno, ya me entendió, pero... Es bueno comprar las pociones estas, sí o sí Bueno, yo las tengo ya, porque... Nos van a servir definitivamente Me da impunidad en estos... En Florencia y en Medici Pero ahora... Ya tengo listo todo en Medici y en Florencia No voy a hacer las acciones secundarias que hay Así que supongo que no... Ahora, tampoco sé qué pasará... No sé... Espero no irme a esta ciudad O sea, de esta ciudad Porque la verdad que necesito... Todavía terminar de construir las cosas en la casa Leonardo Leonardo Mi dispiace, Messer Pero se ha ido Un noble veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos Y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia Es una gran oportunidad Grazie mille, amigo No sé... Ya está sincronizado Y... Todo el segundo Y... Ahora... Más que asesinatos y eso no queda nada Y ustedes... A las montañas... A Tobasca Voy a ir acá Ya... Ves... La ciudad de Tobasca Puede que sea que... Como... Aparece... Esta ciudad... Esa experiencia Esa experiencia En八十... En八十... Pero... En八十... En八十... Entonces... No sé por qué... No tengo dos notificaciones, Deizers Puede ser porque no he sincronizado o no tengo idea Pero ojo, no es que no me haya curado la vida Porque estoy al médico y no me la curo Así que algún motivo tiene que tener esa mano Creo que tenía como 12.000 en el baúl Así que con eso ya voy a tener como 24.000 Para poder seguir mejorando la otra ciudad Me faltaría Venecia Que debe ser grande yo creo Supongo, no me acuerdo Ahora igual me acuerdo que era Assassin's Creed 1 No era tan, o sea las ciudades no eran tan grandes Y este tampoco son tan grandes Ahora igual son grandes para la época Pensemos que este juego tiene no sé 10 años puede ser Tal vez me equivoco Si es que me equivoco corrijanme Pero debe tener un promedio más o menos De esa sociedad No creo que tengan menos Los tipos yo no sé No sé qué es lo que tienen Pero algo corren 1500 Esos son los que tienen que dar muchas patas Ahora por qué no sé Pero ya con 14.000 A Monterrillo A Monterrillo Supuestamente hay una cosa que no me he dado cuenta O no sé si se ha visto la verdad El cambio de la ciudad A cuando llegué a ahora No lo he visto la verdad O sea no he sentido que haya habido un cambio muy grande La ciudad sigue estando un poco como No sé Cuidada Tal vez me equivoco pero Ah pero igual hay más gente que antes Si se ve más gente que antes Antes no sabía nada de gente Nos voy a retirar el dinero de allá Tengo 23.000 37.000 Es bastante Pensé que teníamos Hola ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí Quiero ver la ciudad Entonces Eso ya está Vasco Guerrero Un médico Pareciera que con esto ya logro lo que necesitaba Pareciera Sí Con esto ya logro el 100% de la ciudad Tengo todo Ah no Tengo falta Me falta solamente una cosa Buen viaje Hola Claudia ¿Has venido a ver el libro? Entonces dice ¿Por qué dice 56% de la ciudad? No entiendo 8.000 84.000 No 8.400 Por hora Pero aquí Bueno Me falta una tienda Todo está listo Ah Por esto Ya pero estas son las misiones secundarias Ya pero ese es Aparte Aparte Es aparte Ya pero no lo dice por el hecho de que faltan cosas por construir Lo dice por el hecho de las cosas secundarias ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Ya teniendo la ciudad full La voy a completar ahora Eh Estaría listo No hay nada más No hay nada más que mejorar acá Buen viaje Hola Claudia Este es el costo mayor 10.000 por cada 20 minutos Tengo el 70% de la ciudad Ya todo lo que es construcciones ya lo tengo Así que ya el dinero que entra en mi bolsillo ahora Bueno Entra directamente A mi bolsillo La vista de ahí A ver No sale No sale mover Ni nada Perdón Tenemos acá Igual me quedé con algo de plata Así que es algo de plata que me quedé Voy usando El cofre de la villa está vacío Vacío Falta uno Yo puse Uno Dos Tres Cuatro Falta uno Faltan dos Y ahí eso Tiene que estar en Venecia Eso tiene que estar en Venecia No hay otro No hay otro sitio Entonces ya Bueno Complete lo que quería Ahora voy a producir mucha plata ahí Ehm Al igual me demore Me demore No puedo curarme No es algo Que vendes Reparar Armaduras Fíjense ustedes Fíjense ustedes Fíjense Fíjense Pomberas de cuero La verdad es que no esto Ajá Prefiero El Bar salete de metal Prefiero juntar más Les voy a juntar plata para comprarme todo No soy un hombre adinerado La verdad que simplemente estoy pobre Con 34.000 compro buff Que yo creo que ni siquiera las voy a cansar de usar Porque me estoy yendo recién a Venecia Igual 8.000 cada 20 minutos es bastante Así que nada chicos eso va a ser por el video Ya saben suscríbanse sin like, comenten, comparten el canal Y nos vemos en el próximo episodio Cuídense Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio